Bueno, y nuestro reportaje, para darle un poquito de alegría a toda esta situación que estamos pasando y que está todo el mundo tan preocupado, hoy le vamos a por un poquito de música, le vamos a por un poquito de alegría a todo este tema de aquí en Puerto Anú. Hemos venido también a darle la enhorabuena a nuestra querida Lucía, que ha hecho una reforma increíble y hay que renovarse, porque siempre se ha dicho, renovarse o morir, y hay que renovarse. Así que ha quedado muy bonito, hemos venido también a verlo y le damos la enhorabuena, Lucía, porque la verdad que la puesta en escena, precioso. Muchas gracias, Elena, bienvenidos, bienvenidos a todos. Y sí, muchísimas gracias, nos ha costado un poco de tiempo, hemos tardado un poco, pero bueno, aquí estamos, y estoy muy contenta también. ¿Y fecha con el resultado? Mucho, mucho, sí. Es verdad que muchas veces nos acostumbramos a lo clásico y decir, no, no, no voy a cambiar nada porque esta es la esencia, pero has mantenido la esencia y le has dado ese toque moderno también, ¿no? Sí, 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 exactamente, no, la esencia la hemos mantenido. Yo lo he intentado, me dicen que está quedando bonito, ahora la esencia no hay que perderla, ¿no? No lo queremos volver muy moderno, porque además este restaurante tiene una historia bastante de los años pasados, y esto que la gente sigue sabiendo y pensando y sintiendo que todavía sigue siendo un restaurante familiar. Nos hemos renovado un poquito, le hemos dado este toque un poco más moderno, nos hemos actualizado, nada más. Claro, cuando hay que ponerse en el siglo que estamos, y la carta ha cambiado algo, Lucía, alguna cosa, incorporación nueva, cuéntame cómo es la esencia de la carta también. No, la carta no ha cambiado, es la clásica, la de siempre, sí se puede decir siempre mejoramos, porque nosotros somos así, mejoramos, entonces tenemos nuevas sugerencias de nuestro chef Dario, eso sí, introducimos cordero, por ejemplo, pescado especial, eso sí, pero tú sabes que eso lo hacemos siempre, intentamos siempre sorprender un poquito al cliente, sin perder nuestra autenticidad. Para la cocina mediterránea, italiana, con esos toques de los platos estrellas que tenés, que son muy buenos también, que si quieren lo podemos mencionar, para hacer mención a las cartas, esos platos de estrella que siempre el cliente te demanda, ¿cuáles son? El cartocho, sexy pasta, ese es nuestro plato de estrella internacional, puedo decir, eso lo seguimos teniendo, sigue siendo un plato fuerte, y luego todos los que es pasta, siciliana, carbonara, papardelle, con ricota, con verdura, con alcachofa, todo esto, hay carne, pescado, nuestro carpaccio, nuestra famosa ensalada, bueno, y los postres, no podemos olvidar los postres, casero, la tarta caprese de limón, la tarta de queso, es, hay que decirlo, casero, casero, ¿eh? Hecho con nuestras manos. Usted sabe que nosotros somos fans de la papardella, y podemos dar fe de que los productos son todos de primera, de todo de primera, todo fresco, que trabaje mucho con productos de temporada, esta berenjena que hacéis tan bien, la musaca, esto que hacéis tan bueno, la verdad es que se nota, se nota porque... Perdóname, me he olvidado, la parmigiana, ¿verdad? Santa parmigiana, esto es, yo diría, no porque la hacemos nosotros, pero por lo que me dicen los clientes, ¿eh? Única, es la verdadera parmigiana de melanzana, como se hace en Nápoles, en Nápoles. Bueno, tenemos aquí al fondo que vemos ya el saso, o sea que podemos decir que porque se ha hecho la reforma y tal, pero que hay tradiciones que vaya a seguir como es también los jueves temáticos. ¿Con un sasofonista o alguna...? Sí, este año no hemos tenido mucha posibilidad, porque por la obra he tenido que cerrar y esto, pero los jueves de música en vivo, de jazz con nuestro Leo, lo seguimos manteniendo, los clientes ya esperan esto, vienen los jueves para esto, un poquito de música, siempre viene bien, con nuestro plato especial y cosas nuevas habrá para la próxima temporada, eso sí lo puedo decir, pero la música que nunca falta en la papadela los jueves, de jazz en vivo. Luego hemos hecho un poco de update, como dicen en inglés, nos hemos renovado un poquito con el personal, de eso estoy muy contenta también. Requiere un poco de valor también, para hacer algunos cambios, pero cuando son positivos y para bien, bienvenido sea, Elena. Bueno, volvemos a tu derecha, que ya lo conocemos, pero presentarlo tú, Lucía. Sí, yo voy a oficiar la presentación, nuestro nuevo director de sala, Alfio. Buenas tardes, encantado. Alfio es un chico italiano, como podéis ver, joven, nueva generación, no te digo nuevo sistema, pero un poquito más moderno. He tenido la gran suerte de conocerle, y soy encantada, la verdad que soy encantada. Está haciendo un buenísimo trabajo, habla idiomas, que aquí es muy importante, por el sitio donde estamos, tanto para el público español, italiano, y sobre todo inglés. Y, nada, estoy muy contenta, si se puede decir esto. Bueno, enhorabuena, enhorabuena también, porque tú ya eres medio marbellí, ¿eh? Ya tú de italiano, yo creo que si te está pegando a ti mucho, este aire marbellí, ¿no? ¿Cómo te sientes aquí? Me siento muy bien, aquí me siento muy bien, voy aprendiendo, poco a poco el español, que siento que me falta un poquito, pero, bueno, considerando que lo he aprendido así, trabajando, hablando con amigos, puedo decir que es un buen nivel, un poquito. Tú eres profesional, este sector, ¿no? Así que, ¿cómo te ha aceptado la papandela, los clientes? ¿Cómo has visto esta variedad de clientes extranjeros? ¿Cómo ha sido para ti este mundo también? Un cambio no muy difícil, porque lo que me hace sentir con confianza es la cocina italiana que aquí ofrecemos a la clientela. Siendo italiano, me traigo bien con esto. Y lo que me encanta es ofrecerla a un público así andaluz, como esta magnífica tierra que te permite hacerlo bien. ¿Cuál es tu filosofía ante un cliente? ¿La filosofía de la atención que hay que tener hacia un cliente? ¿Cuál es? Hoy en día, creo que no es más un concepto de dar un servicio al cliente, pero sí que el cliente viva una experiencia, de cuando llega a la puerta a cuando se va. Entonces, aquí estamos por ofrecer una experiencia al cliente, la experiencia a la papardela. Vaya joyita que tienes, Lucía. Ha venido, sí, ha aprendido. Yo he hecho muy poco, yo solo he dicho bienvenido, darle una oportunidad y soy encantada. Ya ves por qué, ¿no? Porque me llevan la sangre y te damos la enhorabuena. Muchas gracias. Y, Lucía, bueno, como vamos a seguir viniendo, vamos a seguir siendo fieles a esta casa, ya no irás contando novedades y ya sabes que ya mismo viene buen tiempo. Bueno, ya lo tenemos, que no se nos ha ido el buen tiempo, pero que viene una época, Semana Santa, y viene ya un periodo que es de estar con las pilas puestas y a trabajar mucho. Sí, 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 sí. No, nosotros lo tenemos clarísimo. Sol o no sol, o fiesta o no fiesta, la papardela, siempre somos positivos. Y esto es lo que queremos transmitir a todo el mundo. Obviamente, estamos preparados. Estamos preparados, ya tenemos una experiencia, tenemos muchas ganas. Tengo gente joven con mucha energía, posibilidad y alegría. Nada, que vengan a la papardela de Puerto Banús. Muchas gracias. 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 Gracias.